Durante el próximo mes de octubre, Camino Costero quedará habilitado en toda su extensión entre Viña del Mar y Concon, para el tránsito vehicular, de acuerdo a lo informado desde Servio. En la actualidad, la etapa 1, que se inicia en Concon desde el sector Los Lilenes y se extiende hasta Playa La Boca, ya presenta un 83% de avance, con una pavimentación de 15 kilómetros hacia Viña del Mar. Así lo informó el director regional de Servio, Rodrigo Uribe, quien destacó que el proyecto busca modernizar la avenida Borgoño que bordea el mar para potenciarla como un polo atractivo y seguro en lo turístico, deportivo y gastronómico. El Camino Costero-Viña del Mar-Concon, que es una obra significativa, tiene hoy día un avance de unos 83%. Esto implica un mejoramiento sustancial de la vida que teníamos, porque tiene ciclovía, tiene circulación para peatones, situación que no tenía el camino anterior. Se ordena el borde costero, esto ha sido dialogado y conversado con el municipio, con los comerciantes, con el mundo gastronómico. Han habido dificultades, pero estas dificultades las hemos abordado en conjunto y con esto estamos dando la confianza que vamos a terminar en los tiempos que nos hemos comprometido con la comunidad y con el municipio de Junco. Vale recordar que a los tres meses de iniciar las obras en el sector del Club de Yates hubo hallazgos arqueológicos, lo que perjudicó el desarrollo normal de los trabajos y repercutió en un retraso reiterado, pero solucionado dicho tema ya se avanza de manera sostenida a contar con un camino costero de calidad en Concon.